Martín Grossman Mi nombre es Martín Grossman y hace cuatro años vivo y me dedico a estudiar el movimiento Comencé mi camino entrenando calistenia aprendiendo sobre la preparación física hasta que me expandía a otros mundos como la danza, la acrobacia y la parada de manos entre muchos otros. En primer lugar, lo primero que tenés que pensar si querés mejorar tu flexibilidad y aún no trabajás tu movilidad, es elegir una práctica de movimiento que estimule los rangos de movimiento. Por ejemplo, las artes marciales son una gran elección. El segundo punto que es sumamente importante es tener voluntad y frecuencia en el trabajo. Hay varias herramientas que se pueden elegir, mejores o peores, pero lo principal es poder mantener el trabajo en el tiempo. Vas a ver progreso en tu movilidad general y en tu calidad de vida. Por último, si no tenés mucho tiempo en tus días, si tenés la semana complicada, no es necesario que hagas rutinas de una hora, sino con simples trabajos de 20 minutos o quizá menos que metas esporádicamente en el día, ya sumo un montón. Siempre moverse más es mejor que moverse menos. Y para ustedes que están viendo por YouTube o IGTV, para empezar a trabajar la movilidad también hay que pensar que hay como patrones básicos para estimular. Que son el legado, que es el trabajo de flexión, el trabajo de extensión, que puede ser un puente, y los trabajos de abertura de piernas. En general podemos hablar de caderas, legado y extensión. Ejercitos básicos para cada uno de esos movimientos, en principio para todo lo que es caderas, abrir las caderas, abrirse de piernas, demás, demás. Un trabajo clave es el de jinete o maú en Kung Fu, que es abrir más o menos cuatro pies, va a depender de cada uno. Activar la rotación externa de las piernas, que la rodilla pretenda avanzar por el camino entre el dedo medio del pie y el dedo gordo. Y buscar en esa posición la retroversión bélvica, o sea, nada de sacar culo, sino lo contrario, y bajar en esa posición. Ya este trabajo va a estimular un montón la abertura, se puede hacer en series de 15 repeticiones, más 15 segundos abajo. Y eso con unas tres veces por semana ya va a estar trabajando un montón. Por otro lado, el trabajo de plegado, por lo general queremos evitar todo lo que es plegado sentado. Todo este tipo de elongación pasiva, de estar ratos elongando. Eso no nos sirve, lo que queremos buscar es trabajo dinámico que cargue la posición. Entonces, mejor opción para un plegado que estar sentado elongando ratos y ratos. Simplemente unos buenos buenos días, buscando no generar nada de flexión lumbar, sino que todo sea de flexión de cadera. Es decir, nada de esto, sino bien acá. Y buscar llevar al máximo. Van a sentir los isquiotibiales, van a sentir la espalda baja. Si esto se hace muy fácil, si están llegando a 90 grados con esta posición, pueden hacerlo a una pierna con contrapeso, o como progresión aún más difícil, una pierna sin contrapeso, sin perder acá la flexión, la extensión lumbar. Y por último, el trabajo de puentes. Hay que ver siempre en los puentes en particular qué cosas están limitando. A veces es la extensión de espina, otras veces es la falta de flexión de hombro. Tiende a ser un combo de ambas. Entonces, si podés hacer puente, concéntrate en hacer puentes. Tratá de aumentar la frecuencia, pasar por esa posición el mayor tiempo que puedas. Siempre intentando no buscar la posición de apretar y tensionar, sino de poder aflojar y estar sosteniendo desde donde hay que sostenar. Como es la escápula, como es la extensión de espina. No tensionando el cuerpo. Y si no podés hacer un puente, dos trabajos para hacer. En principio simplemente cobras. Lo mismo, lo buscamos por repeticiones. Buscando que el trabajo salga bien de la extensión de la espina. Esto es importantísimo. Entender que no estamos queriendo quebrar pinzando en el lumbar, sino realmente la flexibilidad es de la espina torácica, o sea de las vértebras que conforman el tora. Esta sensación de abrir costillas, cerrar costillas. Queremos que salga de ahí. Lógico que hay extensión lumbar, pero el trabajo se concentra acá arriba, no abajo. Entonces vamos con las cobras y lo mismo. Sería 15 repeticiones y 15 segundos. Buscando el empuje de los brazos, la escápula bien depresionada. Trabajando esa movilidad. Y en segundo lugar para los hombros. Manos neutras, rodillas abajo de la cadera. Y en este lugar, car con costillas cerradas ahora sí. Aislar solo la articulación del hombro, dando a generar espacios en ese lugar. Ahí lo mismo, se puede hacer un trabajo por repeticiones. Entrar y salir de la posición 15 veces y aguantar 15 segundos. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?